Mi gente, el gobierno de Venezuela por más de 13 años ha adjudicado los problemas económicos al bloqueo económico que según ellos ha hecho estrago en el país, el cual de manera rigurosa desde el 2017 llevó al país a una pobreza extrema y hiperinflación que sumergió al país a la destrucción. Ahora bien, quiero que alguien me explique cómo Rafael Lacaba ha hecho por años el Dracofex y de paso trae artista de talla internacional gratis, pero para que me entiendan quiero que vean este bloqueo económico que vive Venezuela por Estados Unidos, cual les voy a mostrar la de fachatez más descarada y cínica que se ha visto en el país. Lo que van a ver a continuación les sorprenderá. Vean este video. Sí mi gente, así como lo vieron, funcionarios corruptos del régimen de Maduro exhiben sus autos Ferraris y al pueblo dicen que no hay dinero para aumento de sueldo ni para medicina por culpa de bloqueos económicos imaginarios que solo ellos se creen. Aparte puede ver sus joyas. Entiendo que Rafael Lacaba tiene dinero desde antes de enchufarse, pero ¿cómo coño se puede ver o puede hacer este tipo de situación sin el dinero del Estado? Así que el que entendió, entendió y el que no, me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.